José Juel, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento, muchas gracias. Oye, estamos viendo los temas que cantaste ahorita y me llama la atención de una canción que dijiste que... un amorcito de los que todo el mundo tuvimos, ¿no? De jóvenes y demás. Así es, así es. Dime más o menos qué edad tenía esa chica. Salimos compositores también a los 15 años. Descubrí que podía escribir, que tenía esa capacidad también. La canción se guardó por muchos años y es una canción completamente verídica, completamente plantada en una situación que viví. A mis 15 añitos, una mujercita de por ahí de 17, 18, me hizo ver mi suerte. Y de ahí sale este tema, lástima, que ahora estamos presentando para todos ustedes. Oye, aquellos amores, ¿verdad? Que bueno, ya ni hablar de aquellos amores, ¿no? Pues es con lo que se va forjando uno, ¿no? Más como artista, como persona, por supuesto, pero artísticamente hablando, pues es la manera de recordar y de desahogar y de desfogar lo que traemos en el corazón a través de lo que hacemos, que es la persona. Oye, dime una cosa. El 28 de agosto te presentas en este lugar. ¿Qué nos traes? ¿Algo que me quieras adelantar un poquito? ¿Algún invitado especial? Pues mira, primeramente ya un espectáculo en vivo. La verdad es que llevamos ya casi dos años viendo la manera de reactivarnos, con conciertos online, con zooms y demás y cuánto, pero ahorita ya estamos procurando que la gente sepa que estamos aquí a sus órdenes, que vengan a un concierto con músicos en vivo, lo cual también tiene mucho que ver con nuestra reactivación, reactivación, no solamente personal, sino para nuestros compañeros, para los santreros, para los teatreros, para los empresarios, que sepan que nos podemos empezar a mover siguiéndonos cuidando, pero sí, esta noche del 28 de agosto vamos a llevar el espectáculo deportizo. Hoy más, canciones de ayer, de hoy y de siempre, un homenaje muy certero a mi señor padre, con músicos en vivo aquí en las tertulias. Venga. José Joel, ya hacía falta, estaba muy castigado el mundo, la industria, el entretenimiento, ¿no? Ya se está despejando un poquito más. ¿Qué piensas al respecto? Pues vamos, vamos, la verdad es que hay que ver la manera de seguirnos apoyando, sabemos que tenemos que empezar y tenemos que empezar todos así, de poquito en poquito, otra vez, viendo la manera de que tú ganes, de que yo gane, que estemos todos contentos, ¿no? Y pues seguir echando para adelante otra vez para poder llegar, pues a los teatros, a los auditorios, a los estadios, qué sé yo. Oye, José Joel, ¿algo más que me deseas agregar? Muchísimas gracias, la verdad es que aquí estamos, es un gusto verlos, es un gusto atenderlos, gracias por escuchar mi música, la pueden descargar a través de Spotify y todas las plataformas digitales y a través de José Joel Oficial, nuestras redes, a sus órdenes. Muchas gracias. Oye, que sigan los éxitos y enhorabuena. Gracias, para. Hasta luego. Gracias.